Ejercicio número 4. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos compás de 3 por 4, esto quiere decir que me van a caber 3 notas negras en cada compás, o sus equivalentes. Si vamos viendo un poquito el ejercicio, tenemos el primer compás, 3 notas negras, las vamos leyendo ahí, serían mi, sol, sol. El segundo compás, 3 notas negras igual, re, sol, sol. Tercer compás, do, sol, sol. Y el cuarto compás, do, sol, sol. Tenemos aquí, digamos, la mitad del ejercicio, los 4 primeros compases, todo notas negras, así, agrupadas de 3 en 3, ¿no?, en compases. En la segunda mitad del ejercicio, ¿qué tenemos? Un do, que es blanca, 2 tiempos, con puntillo, la mitad, ¿vale? O sea, 2 más 1, 3 tiempos. Un mi, blanca, con puntillo, 3 tiempos. Aquí que tengo un re y un do, es decir, un re blanca, 2 tiempos, y un do negra, 1 tiempos, 3 en total. Y termino el ejercicio con un do, blanca, con puntillo. Blanca, 2, puntillo, la mitad, 1, 3. Venga, pues entonces, vamos a leerlo. Lo que decíamos en los ejercicios anteriores, si es muy largo para leer así 8 compases, vamos a dividirlo por mitades, ¿no? Como veis, la primera mitad, los primeros 4 compases, tienen una dinámica, es decir, van todo notas negras, y luego la segunda mitad es notas más largas, notas de 3 tiempos, ¿no? Esas blancas con puntillo. Venga, pues vamos allá. Vamos a hacer primero una lectura rítmica y luego pasamos a entonarlo. Vamos allá. Lectura rítmica. Mi, sol, sol, re, sol, sol, do, sol, sol, do, sol, sol. Esa sería la primera mitad del ejercicio, ¿vale? Todo notas negras, fácil. Vamos con la segunda mitad, que son más largas. Do, mi, re, do, do... Esa segunda mitad, eso, las primeras son fáciles, ¿no? El do que me ocupa 3 tiempos y el mi que me ocupa 3 tiempos. Do, mi, tres tiempos cada una. El penúltimo compás es el que hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? Re, do, do... El re que me ocupa el 1 y el 2. Y cuando llego arriba, al tercer tiempo, digo el do. Y para el último compás, el do en el tiempo número 1, que me ocupe los 3. Vamos a pasar entonces a leerlo entonando. Esto es do. Ahí tenemos el mismo. A ver, lo voy a tocar por si acaso. Eh, perdón. Vale. Luego do. Mi. Re. Vale. Esa es. Lo voy a hacer una vez más un poco más lento para que lo vayamos apreciando. Sobre todo eso, este penúltimo compás, ¿vale? Es el que me interesa que le pilléis bien. Es un poco como los que hacíamos en el ejercicio 3. Pero bueno, me interesa que ese compás lo tengáis bien en mente porque es justo eso. No cantar en el segundo tiempo, cantar en el tercero y luego en el primero del siguiente compás. Vamos allá otra vez. Mi, sol, 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 re, sol, sol, do, sol, sol, do, mi, re, do, do. ¿Cómo sería? Vamos a hacer una prueba. Esto no está escrito en el ejercicio, pero ¿cómo sería si, por ejemplo, yo este do negra lo ligase con el siguiente do? Tendría un do negra aquí que me ocuparía cuatro tiempos. Vale. No tendría que cantar los dos, sino que tendría una ligadura. Tendría que cantar solo uno, solo el primero, y me ocuparía el tiempo que ocupan las dos, cuatro tiempos. Voy a hacer esta segunda mitad y hago el do ligado con el siguiente do. Lo puedo ligar, como decíamos antes, porque están a la misma altura. Por ejemplo, este re con este do no lo puedo ligar porque son dos notas diferentes. Tengo que cantar una y luego cantar la otra. Pero si están a la misma altura, sí, tengo la opción de ligarlo. Vamos, voy con esta última mitad. ¿Habéis visto la diferencia? La diferencia es que en ese último compás, en la nota de abajo, en el tiempo número uno, no doy un do, o sea, no canto un do, sino que vengo alargándolo desde el que he dado aquí arriba, en el número tres. Lo más común no sería perder ese tiempo acentuado, pero bueno, puede ser que a veces nos lo encontremos, ¿no? Esa ligadura entre el final de un compás que me abarque el principio del siguiente. Venga, pues este era el ejercicio número cuatro. Este era el último ejercicio que teníamos para hoy. Hemos practicado con él, pues eso, al leer el compás de tres por cuatro, hemos practicado las notas con puntillo, en este caso las notas blancas con puntillo, y hemos practicado un poquito también la ligadura en esas últimas notas, que era algo que, bueno, aunque no estaba en el ejercicio originalmente, lo hemos añadido ahora, ¿vale? Pues nada, espero que os haya quedado muy claro todo lo que hemos hecho hoy. Si tenéis alguna duda con estos ejercicios o con alguna de las explicaciones, podéis irlas dejando en los comentarios de cada vídeo. Nada más, muchísimas gracias a todos por ver las clases, un saludo muy grande, y nos vemos en la próxima. Chao.